Llegó la hora en que el canciller Heraldo Muñoz habló fuerte. La demanda de Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya por las aguas del Silala va. Así lo aseguró el diplomático chileno, quien volverá a recalcar que el Silala es un río internacional y que Chile tiene derecho, al igual que Bolivia, en su empleo. Frente a los constantes tira y afloja entre ambos gobiernos, quisimos conocer qué opinan los bolivianos residentes en Iquique frente a este nuevo conflicto. Yo tengo 75 años y yo pienso que charlar, conversar y evitar la especulación, los insultos, la prepotencia de uno y otro, porque al final tiene que haber justicia, ya sea para Chile o para Bolivia. Somos hermanos nosotros, latinoamericanos, y como hermanos debemos estar unidos, tratar de, creo que el diálogo es muy importante, dialogar más que todo, entrar en una mesa de diálogo y conversar sobre los tratados que hay. Seguramente hay mucha disponibilidad de Bolivia, tanto de otros países, no solamente de Bolivia, está a nivel internacional inclusive, está Perú también, que tuvo una demanda hace muchos años atrás. Y bueno, mediante el diálogo, como te digo nuevamente, hay disponibilidad, si es que hay, pues tiene que haber una salida. Según señala Heraldo Muñoz, la demanda se hace efectiva debido a que Chile ha hecho intentos serios y variados para solucionar de forma amistosa el conflicto a través de la negociación, pero que ha fracasado por la constante negativa de Bolivia. No obstante, los bolivianos en Iquique están conscientes que esta nueva disputa son solo temas políticos. Para mí yo creo que es el sistema político eso, yo vivo de mi trabajo, sea cual sea el presidente, sea cual sea el presidente de las distintas repúblicas, a mí no me influye. Bueno, ustedes los chilenos nos ofrecieron pagarnos, pero la ignorancia, el atrevimiento de los bolivianos no quisimos. Ahora que ha entrado un buen presidente, un hombre que quiere a su tierra, que todavía no se ha echado a perder. Entonces, él quiere mucho a su tierra y quiere que haya justicia. Sabría que decirles sobre eso porque, yo no lo entiendo mucho también, pero hay cosas que no se puede, por decir, solucionar. ¿Como el ejemplo del Sinala? Sí, algo así. Obviamente, contribuir y tratar, como le digo nuevamente, de que entre en una mesa de diálogo y para nosotros sería una gran satisfacción que haya algo positivo de esta demanda. A portas de una nueva demanda internacional en la Corte de la Haya, las declaraciones cruzadas entre los gobiernos de Chile y Bolivia parecieran empañar solo las relaciones bilaterales, pues en Iquique los bolivianos siguen trabajando y conviviendo de la mejor forma con los chilenos. La actitud de respeto, de consideración, la Cónsul General de Bolivia...